Miren el horno que les estaba diciendo Aquí mi tía está haciendo las pizzas Uy, miren por ahí adentro ¿Da cuándo lo hayas hecho eso? ¿Cuánto? Un lugar Ah, está encendido hace una hora Y miren eso, qué cantidad de carbón No, digo yo que carbón Bueno, ya ustedes ahí están mirando Y ahí están pasando las pizzas Hace un calor aquí donde yo estoy Y se critica Se llama pizza en el piso Esta de aquí se llama pizza en el piso Porque es así, sin nada más Es simplemente con aceite, orégano ¿Orégano? Sí, ¿no ven? Aceite, orégano Y ahora va para adentro Miren esto Es bastante antiguo esto Pero las cosas quedan muy ricas Miren eso como creció ya Esa que pusimos ahora Ay, Dios A mí me encanta ver todo esto Aquí estoy sudando la gota gorda Dentro, dentro Dentro Ay, Dios Ok, ya ahora sí me voy a comer Y ya después les muestro cuando sacan Esta ya se hizo Miren qué linda quedó Antes de que se la coman Tengo que venir para acá enseñársela Porque cuando llega a la mesa Ya se acaba en dos minutos Miren por ahí adentro Esto que está aquí Es un rollo hecho así Con carne dentro Se está cocinando Está buenísimo Esta tiene papitas fritas por arriba Ay, qué rico Ay, Dios Esta sí está muy rica Tengo que cogerla primero Antes de que llegue a la mesa Porque después se la comen Esta es igual que esta de aquí Yo pensé que no había más nada ahí adentro Pero para este lado también hay cosas Y para acá también Miren ¿Está acuado? Hay un montón de cosas ahí adentro Parece que se está cocinando todavía Adentro al horno Miren eso Era donde íbamos a comer En casa de mi tía, ¿no? En esta zona de aquí Pero con el día feo que está haciendo No pudimos hacer nada Miren qué lindo jardín De la hermana Bueno, la tía de mi esposo Aquí era donde íbamos ¡Uy, una abeja! Aquí era donde íbamos a comer hoy Tienes tú una mata de plátano Eres la primera vez que veo una mata de plátano En Italia Ya la conozco Pero digo Es la única casa que he visto Una mata de plátano así En Italia es aquí Y miren Tiene una mata de plátano Qué malo que no pudimos comer aquí Porque aquí íbamos a limpiar Y poner una tabla grande, ¿no? Una mesa grande Y aquí comíamos súper bien Pero miren cómo está el cielo Eso desde ayer Igual ayer El cielo estaba así de feo Y bueno, mis tesoros Aquí les muestro mi cara En este pequeño vlog Súper improvisado Es que en realidad No iba a vloggear Porque vieron cómo estaba el día de feo Pero ya que estaba allí En casa de mi tía Y estaba el horno encendido Y les había platicado En vlogs pasados Dije Déjame grabarles un poquitico Y ya de paso Vamos a terminarlo por aquí Pero espero que les haya gustado Este pequeño vlog Hoy es el segundo día de Pascua Pascua fue ayer Pero créanme Que el día estaba igual de feo O sea Todos estos últimos días Estuvieron hermosos Y teníamos planeado Comer afuera Les había dicho Que ellos venían a comer a Pascua aquí Y nosotros íbamos a comer hoy Que es Pascua Allá Pero al final Cambiamos de idea ¿No? Cambiamos de idea En la semana Que creo que fue miércoles o el martes Para ir a comer allá Porque los días estaban hermosos Y como allá tiene un jardín muy bonito Dijimos Bueno, vamos a comer Pascua Y Pascua Está los dos días ahí afuera En el jardín súper bonito Pero no mis amores Ayer no pudimos comer afuera Porque se puso feo Y hoy ya vieron También comimos dentro Porque el día estaba horrible Pero horrible Me he pasado tres días Con dolor de garganta El día que fui a Roma Tampoco pude terminar el vlog Porque llegué con un dolor de garganta Que ustedes no tenían idea Ya estoy tomando antibióticos Y se me está quitando Pero con todo y eso Fuimos para allá Fui a Roma Porque quería mostrarles Porque no era que Tenía que ir a Roma Ese día Pero mi esposo tenía que ir A buscar una cosa de trabajo Y de paso me dijo ¿Quieres venir conmigo? Ya yo prenoté el tren Si quieren Vengan ustedes Y así damos una vuelta Y haces el vlog Porque ustedes saben Que a él le encanta todo eso Y me dijo Para que les muestres Un poquito de Roma Que siempre les muestro Aquí en la ciudad Y por eso fue que Fuimos a Roma Pero creo que ni platiqué En ese vlog Casi no lo terminé creo Porque me sentía mal O sea, regresamos Que me sentía malísimo Yo estaba en ese tren Que vine dormidísima En el tren Fuimos en el tren Porque para ir de aquí De mi casa a Roma En el carro Son dos horas Dos horas Sí En el carro Y en tren Es más o menos eso Dos horas y media Pero en Roma Mis amores No se puede ir con el carro Porque o sea Ya cuando es normal Los días son normales El tráfico es literal Bueno Mayormente en Roma Los que viven ahí Usan motos O carros pequeñitos Porque no hay lugares Así siempre están cogiendo La metropolitana Bueno Vieron que la metropolitana Estaba llena Creo que les grabé un pedacito Cuando mi esposo Tiene que ir a lo de trabajo Siempre vamos con el tren Porque tiene que llegar A un horario justo Entonces si vamos con el carro No sabemos si nos podemos Encontrar con tráfico Y todo eso Pero igual les estoy explicando Del blog anterior Como si Como si ustedes no lo han visto Están platicando muchas Por Instagram Diciéndome que ¿Por qué no nos avisaste Que estabas en Roma? Porque no sabía Que varios de ustedes Viven aquí en Italia Y en Roma Una me dijo Una de ustedes Que tenía Ay que me dijo Cólicos Que por eso no pudo Venir a verme Otra chica Ya nos pusimos de acuerdo Porque voy a ir en unas semanas De nuevo para mostrarles bien Todo lo que les quería mostrar Pero cuando me sentía Cuando me sintiera bien No Porque ese día estaba yo Muy mal Tenía hasta fiebre Cuando yo estaba mostrándole Todo eso Yo andaba con fiebre Por Roma Entonces ya no pude más Y regresamos Pero voy a ir en estas semanas Porque pasé por una tienda Que me gustó muchísimo Y quiero ir a comprar Justamente en esa tienda Una cosita Pero ese día No tenía dinero Para comprarlo Así es que quiero ir En unas semanas Y tal vez les avisé Por Instagram Para ver si encuentro Por lo menos Tres de ustedes Que fueron las que me escribieron Que viven por allá Así es que estoy súper feliz Y contenta Y sí Por esa parte de verdad Que estoy muy feliz Por otra parte Eso es todo Lo que hicimos Espero que estos días Mejoren muy bien Para yo poder seguir Blogueando Y salir un poco más Contarle algunos cambios Que voy a hacer Así en general Ya les contaré También quiero platicar De ustedes Una cosa Ustedes saben Que me encanta Platicar con ustedes Sentarme Y contarles Todo lo que me está pasando Y últimamente Estoy muy deprimida Por un tema Con YouTube No sé Estoy como que frustrada Estresada Con ese tema Porque es una cosa Que no puedo entender Entonces Se me tiene un poco Frustrada ese tema Pero no quiero aún Platicarlo con ustedes Tal vez En los próximos vlogs Les platiqué De lo que está pasando Ya le escribí A YouTube Para ver que me responden Depende de lo que ellos Me respondan Entonces ya les explico Y les diré La decisión que tome Por el momento Estoy que no quiero Subir videos A mi canal de belleza Porque el problema Es con mi canal de belleza Y estoy que no quiero Subir videos Porque siento que No sé Ya después les contaré Eso es todo Mis amores Espero que les haya gustado El vlog del día de hoy Miren ahí está llegando Michael Que ya tiene puesto Su pijamita Creo que no se los he mostrado En los últimos vlogs No importa Déjala así papi Deja la puerta así Mirenlo Saluda Para despedir este vlog Miren Aquí está Michael Un besito Ah también otra cosa Que les quería contar Es que todos estos días He estado usando Labiales de Maybelline Estos de aquí Miren mis amores No se va con nada Todo el día Lo he tenido puesto Y no se va con absolutamente nada Hoy usé este de aquí Que es el más oscuro Pero todos estos días Estaba usando tonos más claros Y siempre Oye me han durado demasiado Demasiado Todo el día No he tenido que retocarlo Y este con todo lo que comimos Hoy miren No lo he retocado Simplemente se ha ido aquí Yo estoy como que Se han puesto mis labiales Preferidos del mundo Del momento Del mundo mundial No sé Los voy a seguir usando Cuando tenga que hacer Piajes así largos Como el día que fui a Roma Igual me llevé uno de ellos Que me los tuve que hasta Poner en el tren Eso fue una locura Porque salimos de aquí Sin prepararnos Y yo en el tren Poniéndome el labial Poniéndome máscara Porque o sea Quería ir más o menos así Este es el maquillaje Que me estoy haciendo Para salir cuando O voy a comer en familia O voy a salir aquí rapidito Me pongo máscara de pestaña Me hago mis cejas Y me pongo un labial Ya Eso es lo que hago Y el rostro No me gusta hacerme nada Mis amores Porque Me siento mal Cuando llevo por muchas horas Maquillaje en el rostro Entonces en el rostro No me hago nada Me quedo así nomás Pero si me pongo labial Me pongo máscara de pestaña Y me hago mis cejitas Para Está presentable Miren este botón Miren este botón Donde se puso Hello 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 Pero bueno Ya vamos a despedir Este blog con las chicas Ya mamá se va A cambiar A vestirse de pijama De dormir A quitarse todo este maquillaje A refrescarse un poquito Y nos vemos En el blog De Mañana Lo dice en italiano Dice que es domani Ya lo saben Domani es mañana No Lo vuelvo a decir Ok Repetimos esta parte En español Bueno Les mando muchos besitos Y nos vemos en el blog De Mañana Yes Él quiere repetirlo Pero tienes que decir El saludo completo Uno Dos Y tres Les mando Muchos Ah Les mando Muchos besitos Besitos Y nos vemos Nos vemos En el video De mañana Ok Poco a poco Poco a poco Lo vamos a hacer Hablar español Puedo hablar en altavoz Ok Yo hago polis Mientras tú Espeño Ah Dice que él Quiere hacer Así Mientras yo Ay pobrecito Quité la mano Quité la mano Tipo Así Dice que quiere Hacer esto Y entonces ya Yo toco para despedir Ay Quiere que Lo hace directamente En la cámara Así es que Les mandamos Muchos besitos Y ya Maiko Mete su dedo Delante Uno Dos Y tres Y ya Mete su Mete su ¡Gracias!